Desde el gran sueño No me quiero despertar Y me falla Un poco más mi realidad Aún los llevo Pasando por la yugula Y el recuerdo Se convierte en temporal En esta casa no existen fantasmas Un puro recuerdo De tiempos ajeno De buenos momentos En el cielo Volaban los windrills Que auguran ese sol El fin de los tiempos Nos hacemos eternos El fin de los tiempos Tantas fotos llenando los marcos Mi propio museo No hay muchos trofeos Con ustedes tengo Y aunque te lleve la sangre Me duele sentirte tan lejos Destellas el cielo Y ahora te celebro Lo sigo intentando Tan cerca el impacto Hay que ser bien fuertes Pa' ver a la muerte Derecho y honrado Cansado Cansado de pensarlo No puedo evitar Quiero estar juntitos Tomarme contigo Un último tránsito Un último tránsito En la noche Conquisto el silencio Y la ausencia del ruido Genero un vacío Perdón que me tenga que ir 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 En esta casa No existen fantasmas Son puros recuerdos Son mil sentimientos De lo que vivimos Cuando tú estabas aquí Perdón que me tenga que ir Perdón que me tenga que ir Perdón que me tenga que ir